Me acompañan hoy aquí en la sede el intendente local, el doctor Carlos Fernández, el intendente de Campo Grande, Carlos Sartori y el diputado Hugo Pazalacu. Además del equipo técnico, la responsable de su pulsar, Mariana Hakuboki y el oficial de crédito Cristian Reversal. Para nosotros es un gran placer este evento y constituye un hito en el camino del desarrollo del fondo de crédito de emisiones. Es también un orgullo que nos acompañe hoy el licenciado Pazalacu, con quien iniciamos este trayecto hace ya más de cuatro años, allá por agosto, julio, agosto de 2016, cuando nos reunimos la primera vez con el licenciado y nos mencionaba la importancia de contar con una institución de este tipo, que promueva la inclusión financiera y acompañe el desarrollo productivo de la matriz económica de la provincia de emisiones en el mediano y largo plazo. Cuando nos reuníamos allá por 2018, 2019, con el doctor Herrera y nos marcaba la importancia de promover la expansión territorial, porque de la mano de la expansión territorial vienen también los resultados de la equidad en la distribución del crédito y de las posibilidades de acceso al mismo de toda la población misionera. Y nos acompañan también hoy los intendentes de este municipio, el municipio de Verá, que es el segundo municipio de la provincia en solicitudes y acceso al crédito del Fondo de Crédito de Emisiones, pero también el intendente de Campo Grande, en representación de toda la zona centro, porque el Fondo de Crédito, a partir de esta nueva sede, tomó una dimensión regional y nos permite atender las demandas de toda la región, empezando por los cinco departamentos más cercanos, estamos hablando del departamento de San Ignacio, del departamento de Verá, del departamento de Can Guasi, el de 25 de mayo, también el departamento de San Martín. A partir de esta sede, que ponemos en funcionamiento hoy en la calle Chubut, al 50 de la ciudad de Verá, vamos a estar más cerca de más de 50 municipios. Por lo tanto, los ciudadanos de estos distintos puntos de la provincia hoy van a encontrarse más próximos a las activas del Fondo de Crédito de Emisiones. Lo que nos va a permitir facilitar a todos los interesados cuestiones claramente administrativas, porque vamos a tener todas las actividades que se realizan en posadas aquí en Overá. Pero también nos va a permitir empezar a pensar, junto con los municipios de la zona, planes de desarrollo territorial productivo, con inclusión social, en forma regional. Por lo tanto, para nosotros, desde el Fondo de Crédito de Emisiones, es un gran avance. Este primer paso que damos en distribución territorial, y a que le van a seguir otros, por supuesto, habíamos conversado ya con el gobernador Eder Aguad, la necesidad de habitar otras sedes, por ejemplo, en el Dorado, que ya iniciamos las interrogaciones a respecto, y en algún otro punto de la zona norte, en la provincia de Emisiones. Así que, muchas gracias a todos los que están acompañando este evento, a todos los que han acompañado el Fondo de Crédito desde el primer día, a todos los emprendedores que han confiado en el mismo y que hoy nos han permitido financiar, acompañar monetariamente a más de mil emprendimientos en toda la provincia, lo que nos permite cumplir sueños. Pensemos solamente en aquel que se acerca por primera vez al crédito, que lo recibe, y que a partir del crédito tiene su primer empleo, su primer trabajo, autoempleo. Pensemos en el fortalecimiento de las cadenas de valor, que nos permiten mejorar la calidad de los productos, la calidad de los servicios, el impacto que esto tiene en la calidad de vida de los emisiones. Así que, muchas gracias a todos por acompañar aquí de la sede, vamos a estar trabajando a partir de hoy, como lo venimos haciendo en el marco de la pandemia, a puertas cerradas, a través de herramientas digitales, a través de nuestra página web, de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también WhatsApp. Así que están todos invitados a acercarse con las inquietudes que tengan, que nuestro equipo técnico siempre es muy comprometido y cercano a las necesidades de los misioneros, les va a estar dando la respuesta adecuada a sus intereses.